El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, el diputado Héctor Mauricio Ramírez Conichi, denunció que el tema de seguridad pública es uno de los grandes problemas pendientes que se deben resolver en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. El legislador del PRI consideró que deben existir acciones coordinadas en los tres niveles de gobierno y atender la exigencia ciudadana. Sostuvo que es uno de los grandes pendientes que existen en todos los ámbitos. Es un tema que abarca todos los niveles, municipal, estatal y federal, y no se puede enfocar de manera aislada. Aquí todos deben asumir la responsabilidad. Agregó que este es un tema prioritario a tratar en la comparecencia con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, ya que es urgente atender los reclamos de la ciudadanía que se está viendo afectada en su propiedad, su seguridad y en su libre andar. Sostuvo que es un tema donde la población se sienta muy agraviada. Es muy importante que los diputados y la ciudadanía escuchen de viva voz a los titulares de las autoridades de seguridad pública. Y sobre todo también que se conozca qué se puede hacer desde el Congreso del Estado para apoyar a resolver la inseguridad. Finalmente, el legislador indicó que se buscará trabajar de manera conjunta con las autoridades a fin de desarrollar en el Congreso del Estado iniciativas y reformas a la legislación que se consideren necesarias en materia de seguridad. Hay crímenes en los cuales se han contenido mucho el trabajo, pero hay otros como es los de alto impacto mediático que se le conoce como son robo a casa habitación, a transeúntes y a negocios que sí se han disparado. Entonces el problema es que se controlan unos, otros se disparan, pero por ejemplo, el robo a casa habitación o el robo a transeúntes son del ámbito municipal. Entonces ahí, bueno, en ese ámbito sería bueno también escuchar la versión del ayuntamiento. Hay otros delitos que sí son del ámbito estatal, pero repito, es un trabajo de los tres niveles de gobierno. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias. Gracias. Gracias.